hola en este vídeo vamos a continuar con el estudio de cálculo de áreas pero esta vez no va a ser de áreas planas sino de las áreas que se forman como la superficie que envuelve un sólido de revolución entonces los dos vídeos anteriores vimos cómo calcular el volumen de un sólido de revolución y vimos también cómo calcular la longitud de una curva que está dada por el gráfico de una función ahora vamos a combinar esas cosas que aprendimos en estos dos vídeos para lograr calcular el área de la superficie generada por la revolución de la curva entonces para eso imagínense que tenemos una curva en el plano y la hacemos girar en torno al eje horizontal eso nos va a dar una especie de superficie que tiene una forma parecida a la que se muestra del lado de la misma manera nosotros podríamos tomar una curva y rotarla esta vez alrededor del eje vertical si hacemos eso vamos a obtener una superficie parecida a la que tenemos del lado derecho vamos a tratar de ver cómo calcular las áreas de esta superficie generada de esta manera bien en primer lugar vamos a utilizar un método similar que hemos estado usando todo este tiempo que es el de poner unas al lado de las otras las áreas de diferentes superficies más pequeñas que componen esta superficie completa y bueno vamos a sumar después las áreas usando una integral entonces fíjense en este dibujo del lado derecho si yo me coloco A en la posición sobre el punto X sobre ese punto está una especie de cinta que es parte de la figura que es como si yo intersectara un pequeño intervalo en torno al X hacia arriba y obtuviera entonces esta especie de cinta entonces aquí la tenemos del lado aquí en el centro y fíjense que eso es casi como un cilindro pero no es exactamente un cilindro porque la circunferencia que está más hacia la derecha tiene un radio distinto que la circunferencia que está más hacia la izquierda entonces no es una cosa como así un cilindro o así un cilindro un poquito más grueso sino que es algo que es más pequeño por un lado y más grande por el otro ven que la circunferencia que está por esta parte de abajo es más grande que la circunferencia que está por el otro extremo entonces el área no es el área de un cilindro porque no es exactamente un cilindro sino que hay que tomar en cuenta cómo cambia el área cuando no tomamos las paredes del cilindro así sino inclinadas y esa inclinación va a venir dada por la forma que tenga la función alrededor de ese grupo de todas maneras el área es algo bastante parecido al área de un cilindro porque si nosotros deshacemos lo que yo hice para formar esta figura lo que vamos a hacer es cortar y vamos a obtener una cosa que es parecida a un rectángulo pero un poco deformado entonces el área de una figurita como esta va a ser 2pi por el radio que es la longitud de la circunferencia multiplicado por el ancho que no es exactamente entonces el ancho en horizontal sino un ancho corregido que yo he denotado aquí con esta forma de L de X ahora lo escribo colocando explícitamente la dependencia de X porque para cada valor de X que tengamos en el eje horizontal vamos a tener un diferente cilindrito de estos en esta posición a diferentes X le corresponderán diferentes cintas como esta que van a tener su radio particular y su corrección del espesor dependiendo de cuál sea la inclinación de la función en ese punto de manera similar si es que la curva la rotamos alrededor de un eje vertical y obtenemos una figura así entonces vamos a tener una cinta que está puesta en horizontal y aquí ven también que entonces es una cinta que tiene la parte de abajo más ancha en el caso de este dibujo que es la parte de arriba entonces una vez más vamos a tener que el área va a ser 2pi por el radio multiplicado por esa longitud del espesor que está inclinado ya vamos a ver cómo calculamos todo eso y aquí de nuevo entonces fíjense que tanto el radio como el espesor dependen de la altura a la que yo coloque esta cinta y eso va a depender de la variable Y entonces tanto el radio como este DL que me pise cuánto es el espesor dependen de la variable Y es decir depende de la altura donde esté la cinta vamos a ver entonces qué pasa con ese DL de X o de Y aquí tenemos la curva de nuevo y coloque una lupa en un punto por ahí de la curva lo que tenemos es algo que es casi recto parece una recta así un segmento de recta inclinados es lo que denotamos por el DL y la proyección de eso sobre el eje horizontal es lo que es una pequeña variación de la variable X y lo que resulta de proyectar en el eje vertical es una pequeña variación de la variable Y entonces esas dos variaciones juntas me dan la combinada me van a dar como esta hipotenusa que aparece aquí arriba la longitud de ese segmento entonces ya ustedes vieron en el video sobre longitud de curva la justificación formal de este cálculo pero entonces vemos que si queremos expresar esta longitud en términos de X entonces vamos a tomar la curva como expresada la Y en términos de la X y en este caso el diferencial este de esta longitud pequeña expresado en términos de X va a estar dado por esta expresión respecto de pequeñas variaciones de la variable X y si tomamos en cambio queremos verlo así y tomar como referencia la variable Y entonces vamos a escribir la X en términos de Y y por eso el DL expresado en términos de Y va a tener esta forma distinta que va a estar respecto del diferencial de Y que representa las pequeñas variaciones en la variable Y veamos entonces un ejemplo para fijar las hipotas tenemos la curva de ecuación Y igual a X al cuadrado para X entre 0 y 1 y vamos a hacerla rotar alrededor del eje Y esto nos da una superficie que es como una especie de copa sin el pie y vamos a calcular el área usando estas ideas que vamos a desarrollar voy a empezar a hacer un pequeño dibujo tenemos los ejes aquí está la función igual a X al cuadrado solamente el lado derecho vamos a hacerla rotar alrededor del eje Y y entonces obtenemos esta figura que es como una especie de copa bien esta figura como estamos rotando alrededor del eje Y si nosotros hacemos cortes transversales a la figura lo que vamos a obtener son estas cintas más o menos de esta forma un poquito que son casi como unos cilindros como les dije antes pero no exactamente entonces cada cinta de estas si lo miramos en la proyección sobre el plano va a corresponder a bueno una cosa de este estilo con un cierto grosor que va a estar a altura Y aquí la diferencia de altura es la diferencia en la variable Y pero lo que nos interesa entonces es la longitud de la diagonal esa que aparece los valores de Y van desde 0 hasta donde llegue la altura que está acá sabemos que la X la estábamos tomando entre 0 y 1 así que este valor es 1 este valor es 0 y entonces para la Y este valor va a ser 1 también porque es 1 al cuadrado igual a 1 ok entonces la integral que vamos a calcular para calcular el área lo primero es que bueno va a ser una integral desde 0 hasta 1 que son los valores de Y como vamos a estar como asociando las diferentes cintas a su altura vamos a integrar para todos los valores posibles de Y desde el 0 hasta el 1 entonces esto está integrado respecto de la variable Y por lo que vimos antes esto va a ser 2pi que lo voy a colocar fuera de la integral porque es constante voy a tener el radio que como estoy integrando en la variable Y lo voy a expresar respecto de la variable Y de esa variable y luego voy a tener el diferencial de la del espesor que es 1 partido por digo la raíz cuadrada de 1 más vamos a llamarla F' de Y al cuadrado donde F' es donde F perdón es la integral que me dice cuánto vale la función en términos de Y recordemos esto entonces es la curva igual X cuadrado bueno lo podemos escribir de hecho como lo escribí como lo escribí antes X de Y la derivada de X con respecto a Y es elevado al cuadrado entonces en esta expresión que la tenemos despejada de manera que defina Y en términos de X la podemos despejar de manera que escriba define X a partir de Y y esto sería entonces X igual a la raíz cuadrada de Y en principio sería más o menos la raíz cuadrada pero nos interesan los valores positivos para la X que son justamente los que van a dar este rato entonces X de Y es la raíz cuadrada de Y y eso justamente también es el radio como función de Y porque justamente esto es la coordenada X y esta distancia que hay entre aquí y acá es la distancia que hay entre aquí y acá que es justamente el radio de esta cinta casi cilíndrica que usamos para armar la cómica entonces vamos a ya tenemos esto tenemos listo el radio tenemos lista la función X pero tenemos que calcular entonces la derivada elevada al cuadrado y hacer todo lo que está ahí dentro de esa raíz entonces X de Y es la raíz cuadrada así que X' de Y es igual a 1 partido por 2 veces la raíz si lo elevamos al cuadrado me queda que X' de Y elevado al cuadrado es igual a 1 partido por 4Y si le sumamos 1 como sumarle 1 aquí y si le sacamos la raíz cuadrada le estamos sacando la raíz cuadrada a este lado entonces esto lo voy a escribir voy a sumar las dos fracciones para sacar separar un poco el denominador esto me va a dar la raíz cuadrada de 1 más 4Y y en el denominador si saco esto de la raíz pues acá me queda 4Y en el denominador así que el 4 puede salir de la raíz como un 2 y obtengo la raíz acá de manera que el área la puedo escribir ahora con más precisión como 2P por la integral desde 0 hasta 1 de el radio el radio es la raíz cuadrada de Y multiplicado por este diferencial que es entonces la raíz cuadrada de 1 más 4Y dividido por 2 raíz de Y todo integrado respecto de la variable Y entonces este raíz de Y se cancela con este raíz de Y y este 2 me puede cancelar a este 2 que está acá de manera que lo que obtengo es la integral de Y por la integral desde 0 hasta 1 de solamente la raíz cuadrada de 4Y más 1D esto me queda bastante fácil ahora podemos hacer una una sustitución voy a llamar Z igual a 4Y más 1 de manera que DZ es igual a 4DI así que puedo describir DI como un cuarto de Z y esto entonces haciendo la sustitución me queda bueno voy a sustituir también los límites de integración si Y sabemos que va desde 0 hasta 1 bueno para que Y vaya desde 0 hasta 1 cuando Y hace eso Z va a ir desde 1 hasta 5 cuando Y vale 0 esto vale 1 y cuando Y vale 1 esto vale 4 más 1 así que esto va a ser Pi multiplicado por la integral desde 1 hasta 5 haciendo de una vez el cambio de Z elevado a la 1 medio de Z y de Z dividido por 4 así que este 4 lo voy a sacar adelante y le voy a colocar Pi porque recuerden que el DI es un cuarto de Z entonces tenemos esto así que ya podemos usar el teorema fundamental del cálculo para calcular esto tenemos Pi cuartos y vamos a buscar una primitiva de esto y evaluamos entre 5 y una primitiva de esto es Z a la 1 medio más 1 da 3 medios dividido por 3 medios sea multiplicado por 2 tercios y eso lo voy a evaluar entre 1 y 5 ¿bien? cuando evalúo esto en 5 bueno lo primero que voy a hacer es que voy a cancelar este 2 con uno de los que está aquí y me queda 2 2 por 3 da 6 así que me va a quedar Pi sextos Pi sextos que multiplica a esto lo evalúo en 5 cuando lo evalúo en 5 me queda 5 elevado a la 3 medios ¿bien? no me da ninguna cosa fácil porque la raíz cuadrada es 125 no lo voy a calcular y cuando Z vale 1 esto no importa me queda siempre así que obtenemos el área que es Pi sextos multiplicado por 5 a la 3 medios menos y ahí tenemos entonces calculada el área de la superficie de esta forma de copa que se obtiene al girar esa curva alrededor del eje y bueno nos vemos entonces en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!